Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan cosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madrita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas boloso Y chupa, que chupa, que más sabroso, así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Mírame, quiere, me besa mi morenita Mírame, mírame, quiere, me quiere, me besa mi morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan cosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madrita ¿Qué me está diciendo? No muerdas tan duro, no seas boloso Y chupa, que chupa, que más sabroso, así me lo dice mi morenita ¿Qué me está pidiendo? Que besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, y así me lo dice mi morenita Mírame, quiere, me besa 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 mi morenita Bésame, morenita Bésame, morenita ¡Suscríbete! Una noche peleé con mi vieja y le dije, mi hijita, ¿por qué no cuadramos esta situación? Estoy a cuello con tus cantaletas y tus alegatos, si es mucha la bronca te vas o me voy Pero ella sin hacerme caso siguió envejucada y no quiso prestarme ninguna atención Se paseaba para un trip afuera, toda endemoniada y con voz temblorosa me echó este sermón ¡Oígala, óígala! Y me dijo que yo era un canalla, que yo era un tirano, que era un sinvergüenza, que era un tomatrago Que era un mujeriego, lo más descarado, que era un mal marido, ha tenido un patán Que a la moza le daba de todo y que de lo más caro, que en cambio paella en un simple mercado Que si algo le tiro es lo más ordinario y que ninguna parte la saco a pasear Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas y nada es verdad Duermo, niego que me he hecho mis tragos, pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no echarle mi real Ay, si estás delirando mi vida, ay, si estás delirando mi amor Ay, si estás delirando mi vida, ay, si estás delirando mi amor Ay, si estás delirando mi hijita porque se gusta, soy yo no se lo doy Así estás delirando mi hijita porque se gusta, soy yo no se lo doy Y me dijo que qué había pasado con ese cariño que le había curado Que yo solo era un surrón de tapaos igual que los nidos de un palomar Que al principio y antes de casarnos lloran angelito Y al paso del tiempo me había vuelto un diablo y que con los servicios me iba a cortar Y me dijo que las manotadas de plata que agarro todas se me quedan En las tiendas de trago y en los bailaderos que hay en la ciudad Y que llego hasta la madrugada todo guasaleado y todo repelao Y hoy anda fichera y antes sobre el hecho quererle pegar Pero cómo se atreve mi hijita a decir esas cosas y nada es verdad Yo no niego que me echo mis tragos pero soy un santo y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera todas mis quincenas y a mi billetera no échale ni real Ay, si estás delirando mi vida, ay, si estás delirando mi amor Ay, si estás delirando mi vida, ay, si estás delirando mi amor Ay, si estás delirando mi hijita porque se gusta, soy yo no se lo doy Ay, si estás delirando mi hijita porque se gusta, soy yo no se lo doy Ay, si estás delirando mi hijita porque se gusta, soy yo no se lo doy Ay, si estás delirando mi hijita porque se gusta, soy yo no se lo doy Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó herido del corazón Con tus ardientes caricias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos que nunca en la vida no sé de olvidar Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma del golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma del golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios Cuando más seguro estaba me diste en el alma del golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás tu castigo lo juro por Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba, dos botellas de pescar Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando te invuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo, te amo y no es verdad Cuando te invuelvo, de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás De mis locos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí ¿Quieres platicar conmigo? Asomarte a tu balcón Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Ella me dice llorando, pues que de veras te va Ella sacaba el pañuelo y se limpiaba el sudor Para mi alma no hay consuelo, ¿qué haré yo sin este amor? Ella me dice llorando, pues que de veras te va Y si acaso tú te marchas, sabe Dios si volverás Nunca me olvides mi China, que nunca te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios si volveré China de los ojos negros, ¿por qué me miras así? Chaparrita de mi vida, mañana me voy de aquí Que chulada de maíz frieto, moreita de ojos bellos Negros como el caprín, que parecen donceros Y me siento más feliz, cuando yo me miro en ellos Morenita, con sentido, pero qué bonito siento Siempre que te veo pasar, se me nubea el pensamiento Y me siento recontento, al mirar tu lindo cuerpo Qué linda es, mi morenita Con su boquita, coloradita Deja besarla, ya no me haga suspirar Qué chulada de maíz frieto, morenita de ojos bellos Negros como el caprín, que parecen donceros Y me siento más feliz, cuando yo me miro en ellos Qué linda es, mi morenita Con su boquita, coloradita Deja besarla, ya no me haga suspirar Y me siento más feliz, cuando yo me miro en ellos Con su boquita, tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca, qué cuerpo, qué cinturita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal, que en el mar andas nadando Como no te puedo hablar, por eso te ando buscándonos Y así ni a esta mujer, no me hagas andar penando Del amor se caen las hojas y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas, sacándolas a pasear con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto a preguntarle a tu olvido Que cuál era la campana con la que tocaba el olvido Para olvidar es ingrata Que olvidarla no he podido Música 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 Ya con esta me despido, deshojando una rosita Música 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 No fue tan fácil, pero ya lo superé Sabelo bien, yo ya tengo a quien querer Sufrí bastante, pero a ti ya te olvidé Ya tengo una mejor persona en tu lugar Música Se te hizo fácil hacerme tanto daño Y hoy como si nada quieres regresar Ya te lo dije, yo de ti ya me olvidé Ya tengo a otra ocupando tu lugar Música Yo te busqué y te supliqué que regresaras Pero tú en cambio me mandaste a volar Ahora resulta que estás arrepentida Y es que conmigo quieres regresar No chiquitita ya no te hagas ilusiones En esta cama tengo a otra quien amar Música Se te hace poco el daño que me hiciste Y hoy como si nada quieres regresar Música Ya te lo dije, yo de ti ya me olvidé Ya tengo a otra ocupando tu lugar Música Música Yo te busqué y te supliqué que regresaras Pero tú en cambio me mandaste a volar Ahora resulta que estás arrepentida Y que conmigo quieres regresar No chiquitita ya no te hagas ilusiones En esta cama tengo a otra quien amar Música 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 Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo canisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme En el último brindis De un bohemio Por una reina Y se fue para siempre No recuerdo si al irse Me dijo adiós Y se fue en silencio Solo sé que mi vida Se llenó de tristeza Porque amores como esos Cuando se alejan No vuelven jamás Y se fue para siempre Y se fue para siempre Y se fue para siempre Música ¡Echale, Melina! ¡Echale, Melina! ¡Echale, Melina! ¡Eres un ángel de Dios, manifiesto en tu inocencia! ¡Todos los niños del mundo y tú la creación perfecta! ¡Ándale, Melina! ¡Báilale! ¡A todos los continentes bendiciones! ¡Echale, Melina! ¡Echale, Melina! ¡Báilame, Melina! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Báilale! 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 ¡Báilale!